Y entérese con 90 al día. Seis jóvenes están desaparecidas en México. Las jóvenes están desaparecidas en Veracruz, donde buscaban oportunidades laborales. Desde hace cinco días, sus familias no tienen noticias de ellas. Las mujeres viajaron para prestar servicios en eventos, pero ahora se teme que hayan sido secuestradas. Y ya están listos los voluntarios para la COP16. Ya están listos los 820 voluntarios para la COP16, que estarán a cargo de temas logísticos y de producción durante los eventos y que ya recibieron formación especializada de la ONU. Y los bomberos de Cali se capacitaron en rescate urbano. El Cuerpo de Bomberos de Cali se reacreditó como experto en unidad de búsqueda y rescate urbano tras un año y medio de entrenamiento. Los bomberos fortalecieron sus capacidades para atender colapsos estructurales, desastres naturales y otras emergencias. Y el gobierno fijó las tarifas para los colegios privados en el 2025. El Ministerio de Educación estableció los incrementos a las tarifas de matrículas y pensiones de los colegios privados de preescolar básica y media del país que se aplicarán en el 2025. La base del incremento se fijará de acuerdo con los índices de precio al consumidor, es decir, en un 6.12%. Espere la ampliación de estas noticias a través de nuestras plataformas digitales. Siga las noticias de 90 minutos en www.90minutos.co y en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. 24 horas de noticias regionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!